Cuando asume el Secretario de Comercio Interior y comienzan las preguntas hacia el área del índice de precios. ¿Qué precios se tomaban? La primera gran pregunta que hizo Historia fue que quería la muestra de negocios informantes del índice y eso es claramente secreto estadístico. Las muestras de los que informan sean precios por el caso de hogares, los hogares, quedan bajo la confidencialidad del trato para que eso sea solo por fines estadísticos. Bueno, la primera pregunta fue esa, la primera primera fue no, la ley indica que no se puede dar y ahí fue el primer paso a las negativas hacia Moreno. Empezaron reuniones y atosigamiento todo llegó a ser diario de pedir o cambiar el número o tomarlo de otra manera, etcétera, etcétera. Sí, 2006 fue para el área y en mi persona un seguimiento y persecución bastante fuerte. Para no contar absolutamente todo, digo un ejemplo, un par de frases de Moreno que pintan un poco toda la gestión después. A la primera reunión de frente que estuve con Moreno, que fue con mi jefa en ese momento, fuimos a la oficina, éramos solo dos, nos puso música clásica, nos abrió la puerta, muy amable hasta que empezó a los gritos, pero dos cosas nos pidió, poner cero en todos los artículos del índice de precios, para gloriarse de que era secretario y que nosotros no éramos nadie y amenazamos con que, por lo menos a mí, que iba a tomar, entrevistar a cada uno de los encuestadores del índice de precios, esperarnos de la puerta de INDEC, como en la vieja época peronista, llegarnos a tomar un café y a uno y cambiar los formularios con los precios que él sostenía que debían ir. Esto está hoy hablando de mayo del 2006, lo estamos ayudando. Según él, quería cambiar el índice simplemente porque le preocupaban los buenos ajustados al ser. Y ahí voy a admitir yo una opinión. Sé que muchos a lo largo del tiempo han dicho que esto que decía Moreno, y me lo dijo siempre, que estaba preocupado por los ajustados al ser, para mí la preocupación era inflación y pobreza. Porque venía un año electoral y este gobierno siempre se había valorado de preocuparse por los sectores más vulnerables. La inflación era un mal número y la pobreza también. Y ahí vamos por todo. No se le ocurrió a la ligera intervención del INDEC. Esa reunión fue en mayo, hubo muchas reuniones, muchos insultos y persecución. Termina con mi desplazamiento en enero del 2007, cuando supuestamente Felisa nos manda una asesora de ella, que era Beatriz Pagliere, en ese momento, de que allá venía el nombre de Moreno, pero nosotros no sabíamos, con la cual compartí no mi oficina, pero tenía mi oficina de lado y fue luego mi retraso. Desde el día de mi desplazamiento no fue Moreno el que me desplaza, sino mi jefa me dice a la mañana del lunes, cuando ya habíamos tenido varias discusiones con Pagliere, cómo cambiar el número de estimación, todavía no había terminado, que Kirchner quería mi cabeza, es decir, no era Moreno, no era otro funcionario, no era el director del INDEC, era Kirchner. Esa frase, en ese momento me quedó y es la que siempre he repito, porque estas cosas pitan lo que está pasando, no es una casualidad los despidos que después vinieron o los desplazamientos. Conmigo termina, se corre, es decir, me desplazan del cargo crítico, pero me quedo en INDEC, yo soy la planta permanente. Aguanté hasta enero del 2009 que renuncié, porque la verdad es que caminé en la biblioteca del Ministerio de Economía, me sentaba todas las mañanas y lloraba frente a la computadora porque no sabía ni qué hacer y decidí que con el 70% menos de mi salario de aquel enero del 2007, a diciembre del 2008, de sumarios administrativos que obviamente terminaron cuando aceptaron al último día abril, le podían ir a renuncia en 2009 y con dos juicios penales en mi contra y dos multas por publicar de 500.000 pesos cada una por publicar un índice al desrativo. uno se fue, yo renuncié, me fui en 2009, pero hoy todavía tengo un juicio penal y una multa. Nunca se acabó la persecución, nunca, ni un instante. De hecho, Moreno se remandó a su gente durante todas las semanas del segundo juicio penal a ver cómo iba el juicio, es decir, cómo iba el procedimiento. Son nueve años de persecución. Creo que hoy hablábamos un poco de que uno se termina acostumbrado, no podía jurar ni probar que el interés no está rinchado, pero aseguro que sí. Lo de mis hijos, lo de mi madre que ya falleció en este tiempo, etcétera, mi psicóloga, mi psiquiatra, etcétera. Consecuencias de todo tipo, emocionales, de trabajo, me cerraron puertas, no solo acá, sino en el exterior, algunas que se saben, como la del Instituto de Estadística de Uruguay, que me quiso contratar y la directora llamó a la directora del INE de Uruguay pidiendo que no me contrataran porque el gobierno argentino lo vería con malos ojos. Estamos hablando de septiembre del 2007. Eso lleva a que muchos se nieguen a dar trabajo, a reinsertarte en lo que sea, a hacer lo que sea, y aún en organismos internacionales y aún en el exterior. Sí, sí. Cerrar puertas, cerrar puertas. Este es un caso, lo de el INE de Uruguay era fácil, es decir, siempre lo conté con mail, pero después lo corroboró la directora del INE de Uruguay contándolo para varios diarios en Uruguay y para varios diarios aquí. Yo resumo. Hasta acá llegamos, todavía hoy sigue la persecución. Dentro de lo bueno, logramos juntar todos los que tuvimos alguna vez o seguimos acosados, perseguidos y desplazados de distintas instituciones del Estado. Porque cada uno pensó que le estaba pasando a uno. Si yo pensaba que le pasaba a mí, me llamaba celo de INDEC porque en INDEC la persecución hoy sigue y el maltrato hoy sigue. Lamentablemente mucha gente que quedó todavía atrapada en eso, en ese INDEC manipulado y intervenido están sosteniendo sus trabajos desde ahí. no son tantos pero son como acá vamos a tener también ejemplos. ¿Cuál es el objetivo y la descuenda de palabra hablar? Es no solo juntarnos sino hacer un camino para que esto nunca más ocurra. No importa la gestión que presida nuestro país, esto no debería ocurrir ni deberá ocurrir nunca más. Gracias. 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 Buenas tardes, mi nombre es Laura Jarr, yo he trabajado en la Secretaría de Energía, tengo 39 años, trabajo en Energía, soy abuada, trabajo en Energía desde 19 años, 13 años en la Secretaría de Energía, un tercio hoy de mi vida. Entré en el año 2001, estaba trabajando en el sector privado y había un problema muy grande en cuanto a la regulación de gas natural que era lo que yo me venía dedicando. Entro en una especie de contrato temporario hasta solucionar esos expedientes con la idea de volver al sector privado. En diciembre cae el gobierno de la Rúa, la Secretaría de Energía quedó a Céfala y algunos nos agarró una especie de acto de moralidad, nos dio a no sé qué cerrar las puertas de nuestra oficina en cargo de expediente y no mirar lo que estábamos haciendo y decidimos renunciar al sector privado para quedarme guardando los papeles adentro del Estado. Ahí trabajé 13 años como les digo, jamás tuve un problema que nunca tuve problemas de expresiones, problemas de lo que vimos como aprietes. tuve señales, tengo a mi marido que fue secretario de combustibles dos veces durante el gobierno de la Rúa y la primera gestión de Quilla en otra. En el año 2012, si ustedes recuerdan, su propia YPF, Cristian en ese momento me plantea que alguien tenía que empezar a hablar y a decir lo que pasaba y que él iba a escribir. Obviamente somos dos personas independientes y él hace esto. Su primer artículo en los diarios al día siguiente baja el que era secretario de la energía en ese momento cambia a la mi oficina. Me dice Cristian está escribiendo. Era efectivamente cierto, estaba publicado en todos lados y me están pidiendo que te eche. Le dije mirá, no, o sea, Cristian escribe que tengo un problema con Cristian que hable con él. De todos modos, si alguien me quiere echar me plantea que me quede tranquila que mientras él estuviera a cargo de ese sector no iba a haber problemas con el personal. De hecho, era lo que venía pasando porque cada vez que mandaban algún acto para firmar y la estructura se ponía. El tema íntegro desaparecía de la Secretaría de Energía y fueron un par de años en donde cada vez que salía un artículo me lo hacían saber pero yo seguí trabajando normalmente. En julio del año pasado le piden la renuncia a cambio, ingresan nuevas autoridades a la Secretaría de Energía, gente de la cámpora, todos, se nombran cargos que no había y entra mucha gente de impuestos críticos toda gente de la cámpora. Hubo choques, se puede decir, en lo que es el trato del inicio porque a veces para nosotros que éramos una estructura netamente técnica en donde hasta uno tiene un vocabulario especial cuando habla con sus compañeros de trabajo y de pronto te entran jefes continuamente que no no entienden nada, no saben nada, o sea, no, no, tenés que explicar la diferencia entre un tipo de gáster en una garrafa o en un caño o en un cepelín, todo se volvía muy complejo porque era una aplicación difícil de llevar. se me empieza yo estaba a cargo de un equipo de personas, se me empieza a sacar más personas, se me empiezan a aportar los accesos a las distintas redes y en el medio se daban dos temas de discusión de política energética nacional muy duros que eran la nueva ley de hidrocarburos y un aumento en el gran natural que había sido anunciado como quita de subsidios pero en verdad era un aumento de tarifas. Cristian vuelve a escribir y sobre ambos temas y empieza un hostigamiento que cuando uno lo vive la verdad no sabes percibirlo muy bien, es como que notás la gravedad el día que salís y te das cuenta o lo ves reflejado en tus compañeros que quedan adentro. nos empiezan a cortar las redes nos sacan Wi-Fi nos cortan internet nos cortan las redes del teléfono supongo que eran dos digamos cuestiones que uno no salía a leer pero lo que estaban buscando era que fuera y no me iba hasta que llega un día el aire acondicionado no todo se corta todo y te dejan sin trabajo porque no solo te cortan todo sino llegas a no tener acceso al mundo exterior porque dentro de los edificios públicos la única manera de comunicarte no hay señal de celular por ejemplo en la Secretaría de Energía entonces tu única modo de comunicarte con los exteriores con tu mail con tu Wi-Fi con tu teléfono si te cortan estás solito sentado en una oficina te retiran los expedientes te desarman los expedientes nosotros con mi equipo de trabajo llegamos en dos ocasiones a armar casi 500 expedientes que nos llevaban nos desarmaban y nos daban desarmados para que los volvamos a armar y la verdad es que lo hicimos hasta que un día me llaman me llaman el subsecretario actual y me dice te tenés que ir de la Secretaría de Energía le pregunto los motivos me dice quiero una instrucción de la gestión que los reconoce le pregunto cuándo me dice en este momento le pregunto quién estaba la instrucción y me dijo te dije que en la gestión no te puedo decir quién hacía dos días antes o tres días antes yo había tenido una fuerte discusión en esa misma oficina en donde estaba el subsecretario la subinterventora de Lenargas que también es de la Cámpora y una persona que en ese momento era subsecretaria de Finanzas que también era de la Cámpora que me habían pedido que firmen eran tres informes que no sé quién los escribió que eran sobre temas de fiedicomisos y cargos que los leí y la verdad eran terriblemente ilegales cuando yo planteé que no los iba a firmar lo primero que me dijera que eran ilegales y que yo lo que se firmaba me lo escribía yo como lo escribían otras personas me plantearon en ese momento diciendo ¿estás en el proyecto o no estás en el depresionado? la verdad si yo la verdad es que yo la única respuesta que a mí me salió en ese momento fue decir yo no no me importan los proyectos de ustedes yo tengo mis proyectos y no los voy a contar a cada gente que no conozco pero claramente estos no son mis proyectos personales supongo también que era una forma de medir a ver qué pasaba conmigo si yo era mujer de mi marido o esposa del proyecto no sé y fue una cosa muy rara pero bueno a los pocos días y me llamé a veces te tenés que ir yo dije que no me iba a ir que quería que me echaban como me echaban a cualquier persona de cualquier trabajo cuando bajo a mi oficina ya sabía por mis compañeros y ya había gente de edad que el problema estaba definido como político personal ya OPCM había comunicado a mis compañeros que era un problema político personal con mi marido que no iban a intervenir y no me fui me quedé en mi oficina me quedé esperando con mi equipo de trabajo nos terminaron de cortar todo lo que faltaba cortar y sacar lo que faltaba sacar de la oficina eso fue un martes en viernes me llama otra persona se presenta un tal Marcelo Chávez se presenta como la persona que a partir de ese momento se iba a ser responsable de los recursos humanos de la Secretaría de Energía y me dice tenés que renunciar de nuevo digo que no que no tenía motivos para renunciar y que de hecho ya me había echado que simplemente estaba esperando una notificación me dice que ellos sabían que me había preparado para trabajar en la función pública que trabajaba en regulación y que me iban a mandar una carta de documento que me iban a pedir a futuro trabajar en el Estado Nacional mi planteo de ese momento fue bueno mandenme la carta de documento la verdad que es una vida me conoce la gente mandenme la carta de documento y me enfermeré y me seguí quedando y a la semana siguiente me llevé una carta de documento a mi casa en donde dice que me reciben un contrato sin justa causa la verdad mi primera reacción fue por lo que primero sentí fue no entender donde estaba la verdad uno está acostumbrado a discutir laboralmente a a muchas cosas pero no está acostumbrado a que lo violenten yo no no soy una cosa de mi marido ni una extensión de mi marido y tengo muchos años y he estudiado para que por otro lado me obliguen a firmar algo que no comparto la primera reacción fue como la de más o menos todos encerrarme encerrarme mal meterme en una cama y no entender donde estaba Prada el primer impulso que a mi me dieron fue mis compañeros de trabajo más grandes los que habían pasado por momentos muy complejos de la Argentina a ver debo decir que el sector energético es un producto muy chico en donde mucha de la gente todavía está dentro de la Secretaría es gente que viene de YPF cuando YPF era estatal y que realmente ha vivido momentos complejos y fueron los que en algún punto me decían si vos con la edad que tenés no te vas a defender qué va a quedar para nosotros cuando nos llegue a nosotros y bueno nada hablé traté de tomar contacto con los medios me encontré después con con Paves y sobre el principio de este año cuando vimos que es muy difícil defenderse en el Estado argentino que tenemos porque lamentablemente las instituciones que están creadas para defender a las personas y proteger derechos y y hacer que no se discrimine y hacer que no se violente al ser humano están completamente cortadas y debo decir que nosotros también por respecto a la institucionalidad vamos y presentamos papelitos y papelitos y tenemos expedientes en todos lados pero nos va igual que no fue estando adentro pensamos que la mejor manera era constituir constituirnos en algo formal para poder llegar a algún organismo internacional y para poder representarnos entre entre todos nosotros esa es mi historia yo después les cuento cuáles son los objetivos de la ONG y cómo estamos funcionando como dijo Graciela lo que uno lo que pasó pasó si me hubiera andado a elegir obviamente hubiera preferido no transcurrido pero está y nosotros lo que lo que queremos es que que estas cosas no pasen más que no les pasen a nadie ni con este gobierno ni en ningún otro la verdad es que nosotros pedimos colaboración a los que tienen o a los que han sido elegidos por el pueblo y lamentablemente todo lo que nos escucha es solo oposición lamentablemente porque digo son muchos los representantes del pueblo pero adentro hay gente que está sufriendo y eso tiene que estar de los que uno cuando se va sigue perseguido a mi me traban las casillas de mail tengo denuncias me he infelido denuncio pero uno sigue y la vida sigue pero adentro hay gente que está como estuvimos nosotros y no tiene que pasar no puede pasar y esa es la ayuda que nosotros le pedimos a todos para reparar el daño que se hizo para que esto siga pasando los dejo con Luis Rebeta bien mi nombre es yo soy el último que se sumó a la ONG estoy acá hoy de casualidad no hay idea creo que Silvina bueno yo hago periodismo algunos tal vez me conocen por ese lado en el 2008 bueno antes del 2008 yo trabajé durante nueve años en una universidad privada atendiendo al público después jefe de alumnos fui subiendo escalones soy empresario de comunicación de la UBA en ese momento trabajaba en algunos medios barriales de hecho en una revista barrial que escribía el director de esa revista ingresa en el 2008 diciembre del 2007 en realidad a Canal 7 seis meses después de que entra en Canal 7 casi de casualidad me dice renuncio a tu trabajo venite a trabajar conmigo al canal en la creencia institucional y cifra él había ingresado por ser dirigente o militante radical era la época de la concertación militaba con coos no militaba políticamente con nadie la verdad transversalidad exacto y bueno renuncié a mi trabajo cometí el error de renunciar a mi trabajo ingresé a Canal 7 lo que iba a ser entrar en prensa terminó siendo ingresar en la biblioteca del canal una biblioteca que la habían cerrado durante la época del menemismo había 20.000 libros abandonados y empecé el trabajo de inventariar los libros a los 20 días en la famosa resolución 125 toda la gente de Gustavo López de titulada con coos se van a otros organismos dejan el canal y a mi me mandan el telegrama de Peter yo en ese momento hablé con el nuevo director Tristan Bauer que acababa de asumir y la verdad que ahí la persona Tristan Bauer si no lo conocen es un director cercano al kirchnerismo un director de cine un director denominado por el fuego y en ese momento la verdad que me escuchó me dijo seguí en tu trabajo que vamos a pasar a planta permanente y bueno así fue yo pasó el tiempo yo mientras tanto hacía radio y en el 2010 bueno muere Kirchner antes asesino a Mariano Ferreira y escribo mi primera nota en perfil en ese momento me quisieron echar por primera vez esa nota se llamó la herencia más nefasta que dejará el kirchnerismo será el odio ¿por qué la había escrito? porque bueno yo estaba en una radio y cuando matan a Mariano Ferreira el público la verdad que era bastante no, 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 no estaba grande estaba en la radio con vosotros el público era bastante bueno justificaba el asesinato y decían que le habían tirado muerto a Kirchner era un público de izquierda o supuestamente progresista y demás y bueno entonces escribí esa nota ahí ya empezó empecé a tener algunos problemas que se fueron agudizando a medida que yo empecé a tener más relevancia periodística fuera del canal pero había un problema en la gerencia en la que yo estoy hay 20 empleados y realmente trabajamos o trabajaba 5 personas o sea hay muchas personas que realmente tienen muy buenos sueldos pero prácticamente no trabajan y el gerente de turno necesita de alguien que trabaje y ahí estábamos un grupito que hacíamos muchas cosas yo estuve por ejemplo a cargo del stand de la televisión pública de la feria del libro durante 3 4 años y llevamos a un montón de personas actores actrices periodistas hicimos charlas de debate que si lo veo hoy a la distancia no lo puedo creer porque llevamos a todo el mundo algo que hoy sería imposible y bueno eso también fue más a todo lo que pasó pero con la inocencia ¿no? de aquel momento claro que en el estado somos todos o que el canal es público y demás pero el panorama político fundamentalmente en el canal se fue politizando partidañamente cada vez más se agudizó más y empezó a desembarcar gente de la cámpora primero es Santiago Álvarez hoy titular de tela él cae en la gerencia de noticias y ahí empiezan a caer la gente de la cámpora en su momento en el 2012 en diciembre del 2012 yo tengo una primera charla en la que me dicen si podía renunciar e irme a trabajar con la nata y en ese momento la verdad fueron varias semanas que dije no aguanto más esto bueno porque mi jefe en aquel momento me decía te van a cagar a trompadas esto va a terminar mal y de hecho en la puerta en la puerta me robaron la rueda del auto una vez dos ruedas otra vez me rayaron todo el auto todos autos de lujo y un Corsa 2006 el único rayado era gente que insultaba anónimamente en las redes sociales del canal con cosas como lo vi en la suya haciendo una visita guiada hablando de de los militares porque bueno obviamente yo soy el autor de un libro negocio de los derechos humanos y asocian que eso reivindicará la dictadura lo discutís y es una pérdida de tiempo porque no lo tengo pero pasó el tiempo mi jefe se terminó yendo me acuerdo en el medio se organizan se organizaban bastantes recitales ¿un jefe? ¿es Barber o otro? no Olivier era una persona que era el de la prensa de Daniel Firmus cuando estaba como ministro de CUP bueno empiezan a organizar recitales dentro del canal yo organizé el primero que le costó al canal cero pesos ahí me di cuenta que el negocio es organizar y que salga mucha plata el artista por ejemplo hubo un artista que llevaba a otra persona que era bueno hace poco fue conocida Miss Bolivia porque se enojó porque le usaron su tema el pro creo bueno cobró mucha plata yo en ese momento a la persona que organizaba le mandó a mi jefe le dije escuchame Roberto vos me decís que tengo que estar acá para controlar que no haga negocios fulanita y tal ¿qué pasa? bueno se terminó quedando con el que hacía negocios obviamente se empezaron a hacer cada vez más recitales más plata más plata más plata y yo tenía confianza en ese momento con mi jefe me decía si esto viene abrochado de arriba mejor quedate tranquilo te saco de acá bueno me fueron sacando de todos lados terminé haciendo las visitas tiradas con los chicos ¿por qué? porque en la gerencia nadie se hacen visitas tiradas dos veces por día todos los días colegios secundarios primarios universitarios hace dos años o tres años empezaron un programa en el baiano que traen adolescentes una sala de partida se les hacía antes una visita pero los colegios eran elegidos por el ministerio de educación que los elegía previamente alguien del ministerio y venían con alguien de la cámpora de un organismo que bajaba niña yo daba la charla de la historia del canal y después eran 20 minutos el grito prácticamente insultando las mentiras de la gasta no tenían nada que ver entonces hice tres y en la tercera exploté la verdad que lo que está diciendo el profesor de ustedes es mentira acá pasaré esto esto y fui y le dije al gerente escuchame yo grabo esto que está pasando y me hago una fiesta en el perfil así que no hagan más estas visitas bueno las visitas se terminaron sorprendiendo las de una tarde cualquiera porque porque bueno yo dije que era candaloso y que lo iba a publicar bueno asume mi jefe lo sacan la cámpora copa más gerencias asume en el lugar de él un sobrino de la diputada de la diputada nacional Adela Segarra ¿se acuerdan que una vez salió al aire con los gobardes y no supo de que era chico Adela Segarra bueno estuvo con la pareja con Montoto los dos que eran mi jefe actual hicimos desaparecidos la verdad que al principio tuve varios encontrados hoy no siento bronca por él ni nada me parece que está confundido en su forma de crecer al creer que ellos son los dueños del canal y manejarse con un sobrino increíble pero el primer encuentro con él con toda la gente él delante de todos dijo que él no iba a discriminar a nadie menos a Gazulla y bueno en diciembre del año pasado estatizan la universidad de las madres y la nata me lleva al programa de radio al día siguiente me manda a llamar Voce y me dice hoy tengo que escuchar Radio Mitre ¿te voy a escuchar en Radio Mitre? y le dije no escuchando y le dije hoy no es todo y me dice ¿por qué no te vas de una vez? porque yo no puedo tener a cómplices de la dictadura ni a ni a integrantes de los servicios de inteligencia bueno yo el tiempo dirá que los servicios de inteligencia los compro a campo yo le dije mirá todas las semanas estuve en un café y hablo muy seguido con ella que es una madre de Plaza de Mayo igual que fue tu mamá la diferencia es que no se quedó con un peso de nadie pero bueno también una víctima de aquellos años y me dice bueno no importa yo la verdad que quiero que renuncies el año que viene no te quiero acá yo le dije yo no voy a renunciar después voy a ver lo que tenés que hacer y me dice no porque vos no te parece que no es ético que vos hables mal de nosotros del gobierno estando en nuestro canal y yo le digo que diferencia entre lo que hago yo y Quique Mayores Quique Mayores es un subgerente del canal que gana 50 mil pesos que no tiene secretaria que no tiene funciones que tal vez algunos lo conozcan porque es el autor o uno de los autores del extraño del pelo largo es un peronista que todo el tiempo en Twitter me insulta está obsesionado pero cara a cara no se anima a decir nada y y le digo él tiene escribe Tiempo Argentino tiene un programa de Cine 23 le pide al canal que pauten su programa y cuál es la diferencia o sea yo puedo tener manejar un taxi puedo tener dedicarme a la prostitución por ejemplo pero no puedo hacer lo que yo estudié ¿por qué? porque dentro del canal dedicarme a lo que yo estudié es imposible yo me presenté en todos los concursos sabidos y por haber y en todos no paso no llevo al escrito no paso al oral ¿por qué? porque siempre me califican que cumplo horarios cumplo tareas obedezco órdenes pero estoy mal catalogado por lo tanto me califican con un 6 cuando hay que pasar con un 7 tengo título universitario y gana uno que tiene título secundario hoy me anoté el otro me anoté el otro ¿por qué? porque estaba arreglado para que no quede nadie ¿por qué? porque ahora antes de octubre van a empezar a tomar gente de afuera entonces hacen concursos arreglados para que no se anote nadie así porque por la ley de medios tiene que haber primero un concurso interno y si no hay nadie para esa función se abre el concurso externo y ahí entra la persona después no es tan sencillo el canal no es tan sencillo meter gente no pasa como la otra persona no pudieron empezar con mucha gente y bueno la conversación terminó terminó mal los otros dos guías de visitas guiadas en un momento se enfermaron entonces todas las guías las hacía yo entonces en ese momento el militante de la cámpora se había obligado a volver a sentarse a charlar conmigo y pedirme por favor que no se unita el barco dame una mano con esto lo hiciste empezamos a a tener que hablar porque yo decía vos te das cuenta que todos los militantes nacionales y populares no son capaces de levantarse de su silla para atender a un grupo de pibes y vos tenés que depender de alguien de la oposición ¿no te parece contradictorio? me decía sí qué crees pero bueno la gente de este canal son todos ñoquis porque la gente de la cámpora cree que el empleado público es una porquería hay cosas que tienen razón lamentablemente pero hay cosas que no porque si vos no motivás a la gente o no los incentivás y la verdad que te va mejor sin hacer nada que proponiendo haciendo yo me cansé de hacer propuestas de intentar charlas de debates de hecho algunos las hicimos y después las respuestas eran tan ridículas y era por ejemplo googlear o investigar si tal banda de rock simpatiza con el proyecto así no se puede trabajar no hay nada no se puede hacer nada entonces la autorización sobre no propongo más nada no se puede hacer nada y bueno así llegamos ¿qué es el proyecto? el proyecto es el proyecto nacional y popular yo lo chavo repiten repiten el ILOBA el ILOBA por ejemplo se convence hace 15 días hace 15 días el sugerente que antes le cobraba insultaba las redes sociales a Daniel Scioli fue a 678 20 empleados colgados de los hombros de Daniel Scioli ahora son todos sciolistas hasta los camporistas pero bueno yo además de los problemas bueno obviamente todo el tema de los concursos presenté cartas con abogados hice los escritos correspondientes y así conocí a Silvina Martínez y me invitó a sumarme a la ONG hace un mes atrás y bueno acá estoy gracias bueno Silvina Martínez es otra integrante de la ONG una miembro fundadora también la deben de conocer viene de la IGJ y es la que la testigo del caso o de su dicho por favor hoy iba a venir ella pero la verdad se nos enfermó así que quedamos con Silvina pero bueno seguramente en otra oportunidad de venir bueno esto que ven acá somos nosotros medianamente recuperados hemos aprendido a reírnos a divertirnos y y a tratar de pasar esto de la mejor manera o sin volver a tener miedo o sin volver a armarse quien se informaba o de algún modo dejar de de lado el sufrimiento que tanto nos ha agobiado les decía cuando nosotros a principios de años decidimos constituirnos en ONG la verdad es que lo hicimos porque empezamos individualmente a recibir muchos reclamos lo que nosotros hoy les contamos es lo que les pueden contar muchísimas 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 personas a nosotros nos escriben por mí todo el tiempo todo el tiempo nos estamos reuniendo con gente que quiere denunciar que se anima y que de hecho ya ha ido a distintas audiencias a presentar sus casos y otros que no que están en una situación de parálisis absoluta con mucho miedo muchos que se enfrentan a casos de 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 corrupción y que quedan ahí paralizados y hostigados por la misma situación y frente a esto y a la gran cantidad de gente que empezamos a conocer y que vimos que se incrementaba mucho más este año en forma paralela con el ingreso de integrantes de la Cámpara digamos se daba de la mano unas contracaras decidimos formalizarnos los objetivos de de nuestra ONG son primero poder ayudar porque no hay peor cosa para un ser humano que pasar este tipo de situaciones solo y cuando nosotros somos decimos solo en algún punto nosotros conocemos más gente y nos conoce más gente nosotros seramos empleados que todos los días estamos detrás de una computadora calculando números haciendo temas de energía periodista cumpliendo nuestro trabajo por ese motivo nosotros decidimos que la mejor manera de poder enfrentar este tipo de situaciones es de manera grupal por eso nos llamamos juntos y por eso estamos tratando de recibir a todos a los que estén pasando situaciones similares y en una medida de lo posible ayudarlos también el segundo fin que nosotros tenemos es tratar de concientizar a la sociedad sobre esto el daño sobre un ser humano cuando se violentan sus derechos cívicos traspasa lo laboral nosotros hemos perdido nuestros trabajos pero esta gotita de violencia de violencia de violencia de violencia cargan lo más profundo de un ser humano y la sociedad tiene que tomar conciencia de que nos tenemos que tratar de defender entre todos que tenemos que tratar de defender los derechos cívicos de las personas entre todos no importa que pensemos de qué ideología seamos sino que hay derechos que se tienen que respetar y la sociedad tiene que tomar conocimiento que esto hoy pasa en nuestro estado que le pasa a muchísima muchísima cantidad de personas y nuestro tercer objetivo es poder llegar de algún modo a lograr un orden institucional yo les decía nosotros estamos en un país democrático y las instituciones están creadas para la democracia existe el INADI que el organismo donde uno va cuando discrimieron los persiguen existe la fiscalía de investigaciones bueno existía la desarmada una oficina una oficina de violencia del empleado público que funcionaba y se desarmó hace dos meses atrás está la CIOT que es un organismo multisectorial formado entre el estado y los gremios que también funcionó en su momento y ahora también dejó de funcionar y hay solo una chica atendiendo pero no hay nadie cumpliendo las funciones lo cual pareciera que los organismos creados están pero están completamente desarmados o completamente exportados entonces no solo es muy difícil para uno ir a buscar una defensa en sus lugares porque uno va a denunciar a la boca del lobo o sea te volvés a meter adentro sino que también como país se va a complicar muchísimo esto cuando nosotros querramos saber qué pasó y a quiénes le pasó porque no hay registros cuando se desarma la oficina de violencia los registros desaparecen y nosotros el conocimiento que vamos teniendo es a través de contactos y en cierta medida gracias a los medios que es lo que nos han permitido nosotros ir llegando al resto por eso para nosotros es muy importante el orden institucional es muy importante que el congreso pueda rever si estas son las instituciones que son válidas para una democracia y si las leyes que nosotros tenemos no pueden ser en algún punto mejoradas la verdad es que nosotros individualmente hemos podido probar que no funciona la institucionalidad en esto que las leyes no se cumplen y que los organismos los que tienen personal adentro responden al mismo poder discutido no hay un lugar válido para las denuncias si uno se mueve para el ámbito judicial es pedirle a Dios que no toque a alguien de justicia y es depender después que te toca o del fiscal que te toca de lo mismo con lo cual nuestro intento hoy de salir a esto con lo cual también necesitábamos formalizarnos es llegar a hacer denuncias a organismos internacionales nosotros quisiéramos poder demostrar que esto es un que no es que afecta a personas particulares sino que es un método sistemático del Estado Nacional que está pasando en un país que vive en democracia donde hay derechos que no se respetan pero como les decía nuestros pilares están en poder ayudar poder concientizar al resto de que esto no tiene que pasar más y poder mientras tanto digamos buscar ayuda internacionalmente pero lograr un sustento institucional fuerte que sirva y que se respete no importando quién esté en el gobierno que no haya una confusión entre gobierno Estado militancia que hay instituciones que tienen que ser instituciones y respetarse siempre así que bueno nada ¿hay mucha inseguridad la gente? si la gente tiene muchísimo no la gente la que la cámpora que edad y que edad tiene y si demuestran mucha inseguridad mi experiencia en la Secretaría de Energía a ver jóvenes jóvenes de mi edad de 40 años hay hay a ver entran autoridades con gente que tiene mi edad que no tiene no sé o sea para darte una idea de lo que estoy hablando en energía como se comportan hidrogías no se comportan pero siempre las autoridades fueron gente del sector gente que cuando entraba sabía de energía este último es un secretario de energía y que no se entienda porque es que tengo algo contra los sociólogos pero es un sociólogo que su paso anterior de energía fue en el Arza y que está ahí porque es amigo de Kicillof no es alguien del sector no entiende de energía está aprendiendo la verdad es que mi experiencia anterior fue yo también aprendí pero aprendíamos de abajo no de arriba para abajo y después se llena de gente que cae de donde cae algunos vienen de una universidad de tal porque tienen miedo de tal otros que lo conocen de tal otros que lo conocen no nadie es malo y decimos una cosa porque hay mucha inseguridad en ellos esa soberbia es soberbia se produce en energía y a menos por lo que van teniendo los otros sacanismos lo que se produce es una especie de aislamiento son muchos pero muchos en serio muchos que por ejemplo en la Secretaría de Energía contaron la sala de reuniones más grande se sentaron un montón de gente con notebook desarmaban expedientes que anotaban y no tomaban contacto con la estructura durante muchísimo tiempo se aíslan funcionan con alguno como comunicador pero no no funciona como una estructura normal la cámara funciona como una especie de policía secreta igual que en la cámara para estar en la cámara funcionan igual no como el resto del bloque funciona como una especie de policía secreta se sientan y controlan a los demás diputados de su bloque operan y se aíslan ¿me siguen? y controlan se sientan así como si fueran policías secreta el que no logra ese lugar me parece que el más sano de todos es Caballero pero Guado de Pedro las Roques todo ese grupo y las chicas más jóvenes como estas son como como especies de policía secreta se aíslan del resto miran controlan anotan a los de su propio bloque miran con quien hablan de su bloque buscan traidores en su grupo bueno adentro de la secretaría les ducen el club de los cuadernos porque nosotros adentro de la secretaría se ducen el club de los cuadernos porque todos hablan con unas enreditas muy chiquitas pero que viene alguien a preguntarte algo y hay tres anotadores tomando nota que es pasan revistas claro pero por abajo todos anotan lo mismo y se ve que paralelamente por dudas que nadie se les está penado hay muchas preguntas yo voy ya voy si 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 una cosa de anotadores hemos encontrado en todas las instituciones que han sido anotadores de de cualquier cosa desde el que con quien se junta con quien llama en el pasillo solo para eso hay funciones en varias organismos del estado y cuento como está el intec que no es con la cárcora aunque hay algunos ingresantes de la cárcora con el último tramo pero el intec a diciembre del 2006 eran 1.200 personas 700 contratados se fueron 500 como firmas y hoy y al año pasado tenían 1500 personas más obviamente 2009 de la red de fisa aunque tiene varios de 23 años y el problema de de es que no solo tiene manifestación de los indicadores sino que tiene gente no idónea para cualquiera de los costos que toman cuando no hablo de la director eso es bueno genial eso es bueno para lo que viene pregunta ya a mi le pasó algo parecido con la ciudad tuvimos contacto vía mail con nosotros en el Ministerio de Economía en la Universidad de Panamita hola Fernando Pulis con María Luisa hablaba hoy que puse el detalle lo que me pasó a mi yo trabajé desde el 95 al 99 y después del 2003 al 2013 yo trabajaba en la parte de análisis de desempleo y pobreza y estaba en la ley marco que es una ley que vos tenés aportes y vacaciones pero no tenés estabilidad año a año te lo van renovando después paseo a un proyecto del Narcosur porque me habían prometido un ascenso una letra más en realidad la letra me dieron pero me contó en la antigüedad porque en la práctica no fue un ascenso y cambia la gestión y sube el Kichilof entonces ahí el proyecto se termina y como que lo fueron dejando de lado lo que vos decías fue un popando uno tenía una oficina y la oficina era compartida más y terminamos en una visita con tres compartiendo compartiendo auditorio con taza sí y después cuando llegó el fin de la ley marco en diciembre me dicen bueno se fue terminó el que es secretario de política económica ahora entró como pasante donde yo trabajaba en la dirección de pronunciar económica así que lo fui a ver porque tenía contacto y me dijo bueno vos sabés y yo lo único que hacía era en el sotel leía el diario y se iba y mostraba el diario leías claro sí cambió la forma ponían en los escritorios ponían volantes políticos yo no ponía antes cada uno opinaba opinaba quién votaba bueno yo decía quién votaba porque calculaba que entre personas comunes decía quién votar es una yo decía que me votaba acá está echaste mucha fiente que ha río el señor quería una pregunta del señor y otra acá y otra allá ya lo voy bien sí señor no es una pregunta simplemente saber a dónde dirigirnos cómo se llama bien la ONG en el mapa en las partes de la ONG cuenten con toda esta gente ¿cuántos son en la ONG? a ver bueno primero nosotros nos llamamos juntos por el trabajo en libertad a ver y que se entienda que en libertad para nosotros no es hacer cualquier cosa es trabajar como hemos trabajado todavía con el horario si el otro me expuesto el resto tenemos una página en facebook que se encuentra por puntos en el trabajo en libertad una casilla de mail que lleva el mismo nombre arroba gmail.com y en twitter somos arroba juntos trap libertad es medio grado pero son las opciones de entrar en la que más combinaba trap de trabajo la casilla de mail es juntos por el trabajo en libertad arroba gmail.com por un trabajo por el 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 trabajo alguien había preguntado ¿a cuántos éramos? nosotros integramos como miembros fundadores Graciela del INDEC IGJ Cancillería Secretaría de Energía somos seis fundadores ahora entró Luis que también podemos hacer un cambio de estatuto hay que modificarlo pero entra también como miembro ¿qué es? es lo me